Una pregunta muy recurrente es que si son las cenizas buenas para usarlas en el jardín y hoy te voy a dar la respuesta y es que sí, es muy buena para tus plantas y tus árboles frutales el por qué, te lo digo a continuación Hola mis amigos, bienvenidos a mi hoy húmedo jardín experimental urbano y la verdad que la ceniza es uno de los abonos más antiguos del mundo y no es de extrañar, porque no sé si se han dado cuenta pero en los bosques cuando suceden estos incendios las plantas la verdad tienen una manera de recuperarse exageradamente rápido las plantas renacen con más fuerza que nunca e incluso yo recuerdo que en mi tiempo en Cuba una vez que en las granjas las cosechas eran recogidas los campesinos las quemaban para en uno o dos meses volver a sembrar en esa tierra y la verdad esto no pasa porque sí pasa por el contenido nutritivo de estas cenizas las cuales contienen 20% de calcio que es el responsable de promover el soporte estructural de las paredes celulares de las plantas protege de plagas y aumenta la producción además potee alto contenido de potasio y fósforo que son los dos macronutrientes más importantes para las plantas los cuales se encargan de la producción de flores y frutas en tus frutales y mejor crecimiento en tus vegetales también contiene otros micronutrientes en menores cantidades que son importantes para las plantas como el hierro, el aluminio, el manganeso, el sodio, el nitrógeno y etc la verdad que añadir cenizas a tu suelo lo vuelve más alcalino lo que le gusta a gran variedad de plantas como el repollo, el brócoli, la lechuga, los frijoles, las espinacas y árboles frutales como los mangos, los aguacates, los duraznos, las cerezas, las ciruelas o sea que a gran variedad de tus plantas les va a gustar hay otras que no es que las va a matar pero que no la prefieren en altas cantidades porque les gusta el suelo más ácido por ejemplo a plantas como los boniatos, los ñame, la yuca, los arándanos son plantas que les gustan los suelos más ácidos y se la añades y no es que te las va a matar posiblemente solamente te ralentice la producción y te pare el crecimiento por eso es que es importante asegurarte de que no lo eches en las plantas que no debes asegúrate que la ceniza que hagas la obtengas de maderas confiables por ejemplo de cortes de tus podas de árboles que hayas cortado tú mismo o de fuentes confiables porque la verdad que hay mucha madera que es tratada o que le ponen químico para que su resistencia sea mayor y la verdad no quieres poner eso en tu jardín porque la verdad quien sabe lo que le pueda hacer a tu planta ok, asegúrate de que sean fuentes confiables y la puedes aplicar sencillamente o directamente o la puedes añadir a tu compost para que se degrade y se una con los otros componentes de este y la verdad que yo soy de lo más fácil a mí me gusta aplicarla directamente yo no debí dejar que se mojara pero menos mal que este recipiente no tiene hoyo y las cenizas quedan ahí porque una vez si tienes la ceniza en la tierra y se mojan la mayor parte de los nutrientes se van porque la verdad que se adhieren a la tierra muy rápidamente así que hoy voy a aplicar esto a mis palos de mango y quizás a mis vegetales también en videos anteriores te mostré que las borras de café son ácidas o sea que si le añadimos borras de café a las cenizas estaremos haciendo un abono más completo pues porque lo ácido de la borra de café y lo alcalino de las cenizas estarán neutralizándolo y va a ser prácticamente un abono que puedes usar en cualquiera de tus plantas ok, así que ya saben esto es un tip que le estoy dando de mis secretos pues y sencillamente para aplicarlo solo mezclas un poco para que se vaya la ceniza si no la hubiese dejado mojar hubiese sido más fácil pero sencillamente se la voy a ir añadiendo a mi árbol de mango y de aguacate y es todo mis amigos está comenzando la lluvia so aquí va a parar el video así que espero que les haya gustado y no tengan miedo de usar cenizas en su jardín que es un excelente abono como siempre te digo déjame tu like, suscríbete comenta para compartir en los comentarios y nos vemos en el siguiente video chao y nos vemos en el siguiente video